Música Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera Mas no desotra parte en la ribera, dejará la memoria donde ardía Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que amor, humor, a tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejará, no su cuidado Serán ceniza, mas tendrán sentido Polvo serán, mas polvo enamorado